Bueno, escucharemos declaraciones del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Quebello, quien hace acto de presencia acá en esta segunda jornada para el proceso de carnetización de la Torda Roja. Bueno, buenas tardes a toda Venezuela desde aquí, desde el Estado Monagas. Desde nuestro Estado Monagas, a todos los militantes, las militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, a todos los compañeros y compañeras compatriotas que hoy manifiestan su deseo y su voluntad de inscribirse en el más grande partido de Venezuela y de América, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Para nosotros, hoy en todo el país, estamos haciendo esta jornada por instrucciones del hermano presidente Nicolás Maduro, en el sentido de iniciar un nuevo proceso de carnetización. Ayer informamos al país del inicio de esta actividad y hoy podemos decir y confirmar que en todo el país, en los 23 estados más caracas, arrancó el proceso de carnetización sin ningún tipo de inconveniente, con mucho entusiasmo, con mucha alegría y con mucha tensión, aquellos y aquellas. Me sorprende gratamente encontrarme en los puntos de carnetización con muchos jóvenes, muchachos y muchachas que han decidido inscribirse en el Partido Socialista Unido de Venezuela y sumarse a filas de la revolución activamente. Ahí están los que vienen de la OVE, ahí están los muchachos que trabajan en la calle, los de chamba juvenil que se han sumado y se están sumando y también una cantidad de venezolanos y venezolanas que por vez primera vienen, no tuvieron la oportunidad de hacerlo en la anterior ocasión de carnetización y ahora vienen a recibir su carnetización, inscribirse en el Partido. Esto es una gran manifestación de amor en todo el país. Tenemos 495 puntos en todo el país confirmados. Ayer hablábamos que al menos iba a haber uno por municipio y las capitales dos hemos logrado incorporar hasta 495 puntos. Por ejemplo, en el Estado de Monaga, teniendo nosotros 13 municipios, tenemos 21 puntos, que la gente puede ir sin ningún tipo de problema. Hay allí un equipo del partido y además un equipo de voluntarios que están trabajando en la carnetización y la atención de las personas, dándole prioridad, por supuesto, a aquellos que tienen problemas de salud o alguna discapacidad se les atiende mucho más rápido para que no vayan ellos a permanecer mucho tiempo en el sitio. Del resto, en todo el país hemos recibido, a través de nuestro vicepresidente de organización, Julio León Heredia, reportes en todo el país, ha habido, y esto debemos decirlo, ha habido alguna lentitud en el sistema. Todo tiene su razón. Primero, la cantidad de inscripciones que estamos haciendo, pero hemos recibido ya 30 millones de ataques. 30 millones de ataques desde fuera de Venezuela a nuestro sistema. No han podido, ni podrán. Nada podrá detenernos. Nada podrá detenernos. Y, por ejemplo, Monagas tenía hasta la última jornada 251 mil carnetizados. Nosotros nos hemos puesto una meta para Monagas de 80 mil nuevos carnetizados y carnetizadas. Nuevas y nuevas militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Sabe que nosotros estamos en una fase de organización para prepararnos para ganar las elecciones parlamentarias. Las elecciones parlamentarias son este año, 2020, el Partido Socialista Unido de Venezuela y el gran polo patriótico. Vamos a presentar candidatos en todos los circuitos. Vamos a presentar las mejores y los mejores candidatos para ofrecerle al país una alternativa distinta a la que existe hoy en la Asamblea Nacional, que es una pelea constante entre sectores opositores, solo por ver quién manda en la Asamblea Nacional. Nuestro partido se organiza, nuestro partido hoy día está en movimiento en toda Venezuela. Y agradecemos profundamente, profundamente a aquellos que hoy quieren inscribirse como nuevos militantes. A la juventud están agarrando el camino correcto, es el camino de Chávez, el camino de la revolución bolivariana. A aquellos que están de voluntarios, como siempre, muchísimas gracias. Voluntarios te hablo del que está organizando la cola, que nos ayuda, nos ayuda en este trabajo. El que atiende al viejito, el que atiende a la viejita, el que está ayudando. Es el partido, nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela a la orden del pueblo. Este partido no le pertenece a nadie. Este partido, si a alguien le pertenece, pudiéramos decirles al pueblo. Lo que sí es cierto es que todos nosotros, y nosotras, somos del partido. Somos casi que propiedad de este partido. Así que desde aquí, desde Monaga, nos sentimos felices, felices de esta jornada. Felicitaciones a nuestra gobernadora. Felicitaciones a nuestra gobernadora Yelix Santaella. Yelix Santaella, que es una máquina de trabajar y que en política nos puede dar clase a todos. Gracias a todos, clases a todos de cómo hacer política. Gracias, Yelix, por tu esfuerzo. Al equipo político estadal, aquí presentes. A los equipos políticos municipales, parroquiales. A los jefes de VCH. A los jefes de comunidades, a las jefas de calle, que son los que están diciendo a la gente, mira, los puntos son en tal lado. Esto además nos sirve a nosotros. Es un ensayo de movilización para nosotros, ¿eh? Porque los jefas, las jefas, casi siempre son jefas, 80% son jefas. De calles, de comunidades, de VCH, van y le dicen, tú tienes el carnet, no lo tienes. Yo sí lo tengo. Tú tienes el carnet, no lo tienes, vamos a sacarnos el carnet. Y están acompañando a nuestra gente a sacar el carnet del Partido Socialista Unido de Venezuela y a convertirse en militante revolucionario, militante de la causa de los pueblos libres. De la vanguardia de los pueblos libres en el mundo. Si hay alguna pregunta. La importancia de participar en este proceso de carnetización. Claro, porque, fíjate, esto fue una idea del presidente Nicolás Maduro. Yo, desde hace bastante tiempo, cuando iniciamos la primera jornada, y yo decía ayer que algunos lo criticaron, pero esto es una relación de pertenencia. Aquí nadie anda sacando el carnet en una esquina para chapear a un policía. No, no, no. Aquí la gente carga encima el carnet para testificar su pertenencia al Partido Socialista Unido de Venezuela. Su compromiso con la revolución bolivariana. Su orgullo, orgullosamente militante del Partido Socialista Unido de Venezuela. Orgullosamente chavista, orgullosamente revolucionario, orgullosamente bolivariano. Orgullosamente antiimperialista, antiimperialista. Entonces, el carnet se convierte para nosotros en una forma de... Mira, esto tiene un código QR. Esto tiene un código QR, ¿eh? Aquí está el código QR. Ahí están los datos de la persona, su profesión, su ubicación, dónde está. Y cualquier contingencia, nosotros podemos, por esta vía, contactar a nuestros militantes y a nuestras militantes en cualquier rincón de Venezuela. Yo recuerdo, mira, el 30 de abril, el 30 de abril, que nos fuimos temprano a Miraflores, cuando el intento, el último intento abierto de golpe de Estado armado en Venezuela, de parte de las bandas opositoras con Estados Unidos, y nosotros lo que hicimos fue llamar a los jefes de parroquias en Caracas. Y en 10 minutos, el Palacio de Miraflores estaba rodeado de pueblo. Estaba rodeado de pueblo en apoyo a Nicolás, a la revolución, y en la protección del Palacio. Antier, el día, cuando fue el miércoles, que esta gente quería destruir, porque ese era el plan de ellos, destruir la Asamblea Nacional, el Palacio Federal Legislativo, en nuestro pueblo inmediatamente se presentó. ¿En qué terminaron? Acusándolos, acusándoles que los atacaron con disparos. Nadie presenta ninguna evidencia, nadie presenta ninguna prueba. Acusan al pueblo como nos han acusado toda la vida. Bueno, ese pueblo acude al llamado del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ese pueblo acude al llamado de la revolución de la patria. Y el carnet es una forma de nosotros organizarnos. Sabemos dónde están los compañeros, cómo moverlos. Por ejemplo, hemos hecho por la vía de saber dónde viven y dónde votan, más de 750 mil cambios de residencia. Les enviamos mensajes. Mire, hermano, usted vive en Maturín, voten en el Furrial. Incríbanse en Maturín. Incríbanse en Maturín para que ese día sea más fácil para usted ir a votar. No tenga que trasladarse, esperar que venga a YouTube para trasladarlo al Furrial, sino que tenga el centro de votación lo más cerca. Eso lo hemos venido haciendo nosotros por la vía del carnet de la patria. Más de 750 mil personas le hemos enviado y hemos recibido respuestas de ellos que ya se cambiaron. Por otro lado, hemos nosotros, ahora estamos integrando toda la información del partido, toda la información del partido, libros rojos, estatutos, el reporte semanal, el informe semanal, el boletín informativo semanal. Ahora el periódico 4F, que Gustavo Villapol nos está haciendo un gran trabajo allí, a quien felicitamos a él y a todo su equipo. Pero además ahora lo vamos a tener por un código QR, usted va a poder tener acceso a toda esa información. Vamos a incluir allí los lineamientos que en todos los actos del presidente de la República, al partido, a nuestro partido, y las ruedas de prensa los días lunes. Las vamos a tener cargadas allí, de manera que cualquier militante, en cualquier lugar de Venezuela, pueda tener esa información. Todo esto vía el carnet del partido. 6 millones estamos ahora. La idea y la meta de esto es alcanzar 9 millones. Hoy nosotros hemos visitado, gracias a la RAS, gracias a los jefes y jefas de calle, a los compañeros que están en equipos de trabajo, ya llevamos más de 10 millones 300 mil venezolanos. Que votan, votantes, votantes, contactados así, contactados uno por uno, casa por casa, caso por caso, cara por cara. Les hemos visto la cara a todos, los conocemos, más de 10 millones, de los cuales hay una discriminación por votos duros, del chavismo, votos blandos y personas que son afectas a la oposición. Bueno, les voy a decir que eso no está escogido, vamos a pasar por la casa de los chavistas nada más. No, no, es una calle y pasamos por todas las casas, por todas las casas. Y ahí, al voto duro, chavistas, pero ampliamente, ampliamente al voto duro, que está más del 50% de votos duros chavistas. Y están luego los votos blandos, pero es la forma de organización de nosotros para garantizar que en las próximas elecciones nosotros podamos ganar las elecciones, ganar todos los diputados. No tenemos complejo en eso. De verdad no vamos a tener ningún complejo. No, que hay que dejarle a uno a la oposición que lo ganen. Si quieren uno que lo ganen, que tengan los votos, pero no le vamos a... No, no, nosotros vamos por la victoria, vamos por la victoria en las elecciones parlamentarias. Y esto, la carnetización, es una gran fuerza para ese día. Muchísimas gracias. Palabras de Dios. Gracias. Que se encuentran más de 400 puntos de revista para la segunda jornada de este proceso de carnetización del Partido Socialista Unido de Venezuela.